Esto es, ¿sabes qué? En menos de dos minutos enterate de qué se trata el proyecto O3B. El proyecto O3B llevará a Internet al mundo pobre, es decir, a más de 3.000 millones de personas. La idea se le ocurrió a Greg Weiler cuando estaba de viaje en Ruanda y no podía conectarse a Internet debido a las infraestructuras deficientes de este país. O3B lanzó al espacio los primeros cuatro satélites, gracias a los cuales más de 180 países en todo el mundo contarán con una conexión de alta velocidad. ¿Sabes qué? O3B busca romper el desequilibrio que existe en materia de Internet entre el norte y el sur. Gracias a esta nueva familia de satélites se transportará tráfico con baja latencia a larga distancia y a lugares inhóspitos. ¿Sabes qué? Ya hay telepuertos instalados en zonas estratégicas del mundo que redistribuirán la señal a empresas de telecomunicaciones locales y de ahí a particulares, empresas u organismos gubernamentales. ¿Sabes qué? Todo este proyecto costó más de 1.200 millones de dólares. ¿Sabes qué? Dos tercios de la humanidad no tiene acceso a la fuente más grande de información y datos. En Europa el 77% de la población está conectada, en África solamente el 16%. ¿Y a vos qué te parece esta iniciativa?